Según lo publicado por un periódico de El Salvador y por el Minsal, en la conmemoración del Día Mundial de la Salud, cuatro patologías son las principales afectaciones a la salud mental en El Salvador, que son ansiedad, depresión, alcoholismo e intento de suicidio, las cuales afectan a personas de todas las edades y zonas del país. En un momento de cambio son necesidades muy altas, ¿verdad? Y biológicamente también hay una madurez en cuanto al sistema hormonal. Y esto predispone al aparecimiento. Por ansiedad, el año pasado se atendieron a 58.178 casos, que representaron el 76% las mujeres, y el resto son hombres, 13.747 casos de depresión, de los cuales la mayor cantidad se concentra en el grupo de personas entre los 25 a 59 años, con 7.079 y luego adolescentes de 15 a 19, con 2.110 atenciones. Cada caso de depresión debe de someterse a un origen, qué es lo que le está pasando, por qué tiene esa depresión, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de esa depresión? Que puede ser desde separaciones de parejas, un luto en la familia. El 75% de las personas sufren de ansiedad, además, tienen trastornos del sueño, trastornos del apetito, algunos andan muy irritables. Mientras que por el alcoholismo se atendieron a 7.037 personas, que representó el 90%, estos fueron hombres. Los intentos suicidas fueron 965 el año pasado, una reducción leve con respecto de los de 2015, cuando se atendieron 1.065. Las estadísticas corresponden a las atenciones en los establecimientos de la red del Ministerio de Salud y no incluyen las atenciones del Seguro Social en ese tema. Se brindan atenciones en 39 unidades comunitarias de salud familiar especializadas y en 19 hospitales. En 6 de ellos se crearon unidades de salud mental dentro del Plan El Salvador Seguro, los cuales son Santa Ana, San Miguel, Usulután, Jiquilisco, Sacamil y la ampliación, que se hará en Soyapango. La tasa nacional de depresión en El Salvador es de 210 por cada 100.000 habitantes e incide en zonas urbanas y rurales. Para Noticias Telemás, informó Adriana Andino.